Durante el primer encuentro de innovadores en movilidad segura, celebrado en la Fundación PONS, ocho emprendedores han presentado sus proyectos para mejorar la seguridad vial y reducir el número de accidentes en carretera. Al año, más de 200 personas mueren atropelladas en el arcén de una carretera, pero un dispositivo patentado pretende acabar con este tipo de muertes. Antes de abrir la puerta, bajas el cristal y con una mano colocas la señal con un imán que tiene en su base con lo cual ya tienes el coche balizado. Esta maniobra te permite, te obliga a mirar atrás y ver el tráfico que te puede atropellar o que te puede afectar. Y además, al que viene por atrás, como se la encuentra en el centro de su campo visual, le indica que de este coche que está detenido, de tu coche, vas a bajar tú. Según los estudios realizados, el 80% de los coches frena o cambia de carril, lo que proporciona al conductor una distancia de seguridad para poder abandonar su vehículo. Otro de los dispositivos presentados está destinado a otro colectivo muy sensible a los accidentes de tráfico, los ciclistas. Blinkers es un sistema integral de seguridad para bicicletas, principalmente para ciclistas urbanos, que cuenta con una serie de funcionalidades que permiten al ciclista ser visto y previsto en una serie de circunstancias concretas. Para ello hemos incorporado las siguientes funcionalidades. Hay intermitentes direccionales, luz de freno sin cables y un perímetro láser que limita la distancia a respetar cuando se adelanta al ciclista en condiciones nocturnas. Los sistemas de retención infantil y cómo aprovechar al máximo el espacio de un automóvil también se encuentran entre las inquietudes de los innovadores. Nuestro dispositivo está diseñado para devolver la quinta plaza a los vehículos. Actualmente cuando compramos un coche tiene cinco plazas. Tenemos un niño, montamos una silla con Isofix y una plaza desaparece. Con nuestro dispositivo devolvemos esa plaza. Tanto es así que somos capaces de en una berlina normal, por ejemplo en un Seat León, poder instalar tres sistemas de retención infantil de forma segura sin perder el anclaje Isofix. ¿Cómo lo hacemos? Pues de forma fácil y sencilla. En este caso vamos a poner el dispositivo en este sentido y en un solo clic ponemos el dispositivo y luego instalamos la sillita y ya está. En este encuentro también se ha mostrado la preocupación de las empresas en tema de seguridad vial reflejado en el observatorio del vehículo de empresa y como compañías como Arbal con una flota de más de 90.000 vehículos en España apuesta por vehículos bien equipados para ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Como las empresas españolas están muy por encima de la media europea en aceptar las soluciones telemáticas como parte componente de una seguridad activa para sus empleados. España está en un 52% y Europa está en un 35% de aceptación en el mundo de las empresas de este tipo de soluciones. Pero no todo es innovar. Los emprendedores deben tener en cuenta una normativa a cumplir para poder comercializar sus productos. La idea es que el innovador tenga seguridad de que su producto cumple con la normativa, que la administración sepa que ese dispositivo cumple con la normativa y ha tenido unos test de desarrollo y al final la comercializadora sepa que lo que está comercializando cumple la normativa vigente en el mercado. Pons Patentes y Marcas acompaña al emprendedor en todo el proceso ofreciendo una asesoría completa desde que se tiene la idea hasta que se comercializa.